Escuchas la radio católica del Táchira, la de una actividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes, y con la Escritura, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros. Como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento, y me dieron de comer, sediento, y me dieron de beber. Era forastero, y me hospedaron. Estuve desnudo, y me vistieron. Enfermo, y me visitaron. Encarcelado, y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer? ¿Sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero, y te hospedamos? ¿O desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, o encarcelado? ¿Y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá. Yo les aseguro que, cuando lo hicieron, con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda. Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento, y no me dieron de comer. Sediento, y no me dieron de beber. Era forastero, y no me hospedaron. Estuve desnudo, y no me vistieron. Enfermo y encarcelado, y no me visitaron. Entonces ellos le responderán. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, de forastero, o desnudo, enfermo, o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará. Yo les aseguro que, cuando no lo hicieron, con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a mí, Señor Jesús. Pareciera que al finalizar este año litúrgico, todo terminara. Deberíamos esperar para que todo comenzara de nuevo, con el inicio del nuevo año litúrgico. Pero si nos damos cuenta, el final y el principio están siempre muy unidos. Porque siempre Cristo está al centro. Cristo es quien une todo. Y de hecho, celebramos a Cristo como aquel en quien alcanza su plenitud toda la vida de cada uno de los seres humanos, llamados a la salvación. Toda la vida de la humanidad entera. Toda la vida del universo. Por eso hemos escuchado que todo será recapitulado en Cristo. Y Cristo entregará su reino y el mundo entero en las manos del Padre Celestial. Uno de los elementos más bonitos que encontramos en la liturgia siempre es que Dios es quien toma la iniciativa. Y así comienza precisamente hoy la primera lectura. Es Dios quien dice, Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Dios no se queda esperando, sino que Dios sale, va al encuentro. Es lo que nos ha indicado el Papa Francisco. Quiero una iglesia en salida. No una iglesia que está esperando a que la gente venga, sino una iglesia que va allí donde está la gente, donde está el pueblo de Dios. Pues eso precisamente tiene su fundamento en el modo como Dios actúa y ha actuado siempre. Él es quien toma la iniciativa. Y como dirá también luego el apóstol San Juan, Él nos amó primero. Dios no está esperando a que yo lo ame para Él amarme, sino que ya Él me ama. Y aunque yo no le responda con amor, a lo mejor le podría responder incluso con desprecio. Pero mi desprecio no tiene ninguna incidencia sobre el amor que Dios tiene hacia mí y el amor que Dios me demuestra siempre, porque Dios nos ha amado primero. Es Dios quien sale a nuestro encuentro. Y lo mismo encontramos al inicio del Adviento, que comenzaremos la próxima semana. El Adviento celebra precisamente al Dios que ha salido de su gloria y ha renunciado a su gloria y se ha venido a pasar junto con nosotros esta vida que nosotros como seres humanos llevamos sobre la tierra. Por eso el Dios en el que nosotros los cristianos creemos no es el Dios lejano, ausente, sino el Dios cercano, el Dios siempre presente, el Dios que está en medio de su pueblo. Un Dios que se ha hecho pueblo. Cristo formó parte del pueblo de Israel, precisamente del pueblo de Dios. Y Cristo que era Dios, pues es Dios que se hace pueblo. Por eso el Papa Francisco también nos invita a vivir la espiritualidad de pueblo, que valoricemos lo que significa ser pueblo, que nos quitemos de la mente esos criterios que ponen a unos lejos de otros, separados de los demás, por encima de los demás, porque Dios es un Dios que se ha hecho pueblo. Y por eso tenemos que aprender también a vivir esta espiritualidad, la espiritualidad de ser pueblo, pueblo de Dios, pueblo llamado a la salvación. Pero es un pueblo que está llamado precisamente a distinguirse de lo que es, de los que no son verdaderamente pueblo de Dios. Sin embargo, encontramos en el Evangelio la narración de una escena que debería realizarse en el futuro, al final de los tiempos. Jesucristo es presentado como el juez que viene, pero viene en un modo diferente. ¿Cómo vino el Señor en su primera venida a la tierra? Vino escondido, sin mostrar toda su gloria y su poder, sino que vino humilde. No vino sentado en un trono, sino que vino en la humildad de un pesebre. Pero esta vez el Señor dice, vendrá rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles y se sentará en su trono de gloria. Y vendrá para realizar el juicio final. Primero vino para que nosotros comenzáramos a prepararnos para ese juicio final. Pero llegará el día del juicio final y cada uno de nosotros será llamado a la presencia del Señor. Estamos llamados a vivir como un pueblo unido y vamos a ver qué es lo que pasa al final. Ese pueblo es dividido en dos grupos. Un grupo es llamado a la derecha simbólicamente, otro grupo es llamado a la izquierda. No se trata de elementos de interpretación ideológica o política, sino es simplemente que unos de un lado y los otros del otro lado. ¿Y qué es lo que va a distinguir a uno de otro? Lo que va a distinguir es sobre todo el modo como cada uno ha actuado. Pero más allá de esas acciones concretas que encontramos descritas en el Evangelio, hay algo que es mucho más importante y es lo que nos hace entender por qué esas acciones concretas, si se hacen o no se hacen, tienen un valor definitivo y es el valor de la fe. Porque lo que nos está pidiendo el Señor es que hagamos un acto de fe. No es tanto que yo dé comida o dé bebida o que yo dé una ayuda económica. Lo más importante es reconocer a Cristo en el hermano. porque hay muchas personas que posiblemente dan limosnas pero lo hacen por interés. Hay muchas fundaciones que son hechas por grandes ricos porque utilizan las fundaciones precisamente para quitarse impuestos y entonces digámoslo así piensan en ellos y ven en los pobres un modo de favorecerse a sí mismos. Entonces dice bueno vamos a hacer una fundación y después presentamos eso al organismo encargado de los impuestos para que nos rebajen impuestos. Pero en realidad no pensaron en el pobre ni reconocieron a Cristo no vieron el rostro de Cristo en el rostro del pobre sino que encontraron en el pobre la oportunidad para ahorrarse dinero del pago de impuestos para hacerse más ricos y así sucesivamente. hay quienes hacen también de la pobreza un gran negocio. Nosotros tal vez vemos en la calle muchísimas personas en las puertas de las iglesias o de los bancos o en tantos lugares que están pidiendo una ayuda. Podríamos preguntarnos ¿esas personas realmente están en una situación de pobreza, de miseria, de necesidad? o posiblemente ellos mismos u otras personas los están utilizando y haciendo de la pobreza un gran negocio para hacerse ricos. En estos días me contaban de un señor que todos los domingos va a pedir limón en una iglesia y resulta que ese señor está apoyado por una serie de personas de la comunidad que lo defienden porque ese señor les presta dinero y entonces ¿de dónde saca ese señor ese dinero para prestar? Pues lo saca de las limonas que recoge en la iglesia. Entonces fíjense esas son personas que han hecho de la pobreza un negocio para hacerse ricos y todos los que se aprovechan también de muchos pobres para sus beneficios personales. Por eso no se trata simplemente de dar una limosna de hacer algo un gesto como los que vienen descritos en el evangelio de hoy sino que lo que le va a dar valor a eso es reconocer el rostro de Cristo en el pobre reconocer el rostro de Cristo en el pobre reconocer a Cristo presente en el pobre porque el señor no dice si diste de comer o diste de beber no dice lo hicisteis conmigo lo hicieron conmigo es decir no es tanto que se lo diste al pobre sino que me lo diste a mi en ese pobre por eso el Papa nos invita a purificar también nuestra caridad que es lo que nos mueve a ser caritativos a veces el espíritu de comodidad hay un pobre que me inoportuna y no lo quiero ver no lo quiero escuchar no lo quiero ver aquí entonces le pago le doy una limona para que se vaya porque no lo quiero ver me da fastidio verlo ahí entonces esa persona si está ayudando a lo mejor se está desprendiendo pero no está reconociendo en el rostro del pobre el rostro de Cristo y no lo está haciendo por Cristo sino por comodidad para quitarse a ese pobre de la vista también el Papa nos dice muchos cristianos quieren tocar el cuerpo de Cristo a lo mejor hay personas que quieren tocar la hostia hay muchos católicos que insisten en recibir la comunión en la mano para tocar a Cristo en la hostia pero después no quieren tocar al pobre les da asco tocar al pobre entonces dice el Papa Francisco no tenemos que tocar la carne de Cristo tocando la carne del pobre si no hemos tenido un contacto físico con el pobre no nos podemos sentir orgullosos de nuestra caridad porque es muy cómodo decir yo recibo la comunión en la mano pero después me da asco tocar a mi hermano darle un abrazo darle la mano porque a lo mejor es pobre es miserable huele mal etc no el Papa dice uno de los criterios para reconocer si nuestra caridad es auténtica es si realmente tocamos la carne de Cristo tocando la carne de los pobres de los necesitados del enfermo cuántas veces en nuestros hogares vemos cuando ya los papás se vuelven ancianos los hijos que tienen asco de sus papás porque a lo mejor ya en su ancianidad necesitan de una asistencia para que los limpien y demás y a veces los hijos prefieren pagar una persona de la calle para que limpia su papá o limpia su mamá porque a ellos les da asco les huele mal el papá les huele mal la mamá porque a la mamá cuando yo era niño pensamos no pensamos porque a mi mamá no le daba asco oliera yo como oliera porque me amaba y el amor era capaz de superar todo pero cuando los hijos no aman al papá y a la mamá comienzan a sentir asco y fastidio cuántas veces el papá y la mamá le han respondido bueno repetidamente a un niño la misma pregunta porque el niño es insistente pero por qué esto pero por qué aquello pero por qué lo otro y el niño que viene a lo mejor a contar varias veces lo mismo ah pero cuando ese papá y esa mamá se pone anciano y empieza a contar otra vez la misma historia y todo lo demás nos da fastidio ya no lo queremos escuchar ay ya ya me lo repitió no me lo vuelva a decir otra vez etcétera ya se puso canzón en fin no por eso queridos hermanos el criterio uno de los criterios que nos dice el papa para que reconozcamos si nuestra caridad es auténtica es si estamos viendo y tocando a Cristo en el pobre por tanto no nos engañemos no se trata simplemente de dar limosna de repartir comida o bebida o ir a repartir ropa o cualquier cosa se trata es de tener una mirada de fe que nos permita reconocer el rostro de Cristo en el rostro de los pobres y no podemos pensar que la pobreza se va a acabar o que vamos a acabar a los pobres me acuerdo que hace muchos años un candidato político en un país del mundo prometía en su campaña voy a acabar con los pobres y después la gente dijo si cuando llegó a gobernar los mató de hambre no pues muchas veces es así vamos a acabar con los pobres pero no con la pobreza porque con la pobreza hemos matado de hambre a los pobres Cristo dice en el evangelio a los pobres los van a tener siempre con ustedes esas son palabras del señor en el evangelio a los pobres los van a tener siempre con ustedes por eso queridos hermanos no debemos eliminar a los pobres debemos tratar de eliminar las injusticias que generan pobreza y miseria tenemos que trabajar para que en el mundo todos los seres humanos puedan tener al menos el mínimo necesario para una vida digna y que todos sus derechos humanos puedan ser respetados y que todas sus necesidades fundamentales puedan ser también atendidas y cubiertas pero no podemos pensar en eliminar a los pobres el señor dice a los pobres los tendrán siempre con ustedes y por eso debemos saber que los pobres forman parte del escenario de la vida del mundo y de la iglesia y la iglesia tomó conciencia de esto desde su comienzo cuando al inicio los apóstoles se reunieron y escogieron a los siete diáconos los primeros siete diáconos fue precisamente para responder a esta tarea fundamental que el señor le encomendó a la iglesia atender a los pobres y la iglesia desde el comienzo ha tenido muy claro y siempre hasta el día de hoy que los pobres son una prioridad para ella se habla de la opción preferencial por los pobres no debería ser preferencial porque es simplemente eso es optar por Cristo presente en esos hermanos nuestros luego también tenemos que aprender a reconocer las formas de pobreza que existen en el mundo de hoy nosotros conocemos las clásicas obras de misericordia las siete corporales y las siete espirituales que en algún modo sintetizan la mayoría de las necesidades humanas pero también sabemos que con el paso de los tiempos con la transformación del mundo y de la sociedad de la economía etcétera se van generando nuevas situaciones de pobreza y la pobreza se va presentando con nuevos rostros nuevas modalidades y nosotros tenemos que aprender a reconocer esas nuevas formas de pobreza esas nuevas modas que esos nuevos modelos de pobreza que existen en el mundo que han sido muchas veces también creados por mentes maquiavélicas que como decía usan la pobreza como un medio un instrumento para hacerse cada vez más ricos se hacen ellos más ricos haciendo a los pobres cada vez más pobres y eso no es lo que nos pide el evangelio sino que precisamente llenemos de dignidad la vida de estos hermanos nuestros pero también tenemos que aprender a reconocernos pobres nosotros que a lo mejor nos creemos ricos en algunas cosas pero que somos pobres en tantas otras o muchas más y la pobreza como nos decía el Papa en el mensaje para la jornada mundial de los pobres es también una condición de vida que conlleva una espiritualidad no basta con decir yo soy pobre y ponernos con un cartelón en medio de una calle o de una acera de una avenida con un afiche yo soy pobre sino que tenemos que aprender a vivir ese estilo de vida pobre y la espiritualidad del pobre no se trata simplemente de ser pobre sino de vivir verdaderamente como pobres y vivir la espiritualidad de la pobreza en el sentido como nos la enseña el Evangelio porque también encontramos muchas personas que posiblemente son pobres económicamente materialmente pero se sienten demasiado satisfechos de sí mismos son orgullosos vanidosos personas prepotentes personas cómodas personas que están juzgando personas que no viven realmente con alegría su situación sino que viven su situación con amargura con tristeza con rabia llenos lleno el corazón de odio hacia otras personas por eso acompañar al pobre no es llenarlo de esas angustias y de esos sentimientos negativos sino ayudarlo también a vivir con la espiritualidad propia de la pobreza cristiana su condición de pobre pero es que todos somos pobres todos somos pobres porque todos somos necesitados de los demás y sobre todo necesitados de Dios por eso queridos hermanos esta celebración de Jesucristo Rey del Universo nos pone frente a Cristo y cada uno de nosotros puede saber ya de que lado esta o de que lado va a quedar puede ser que al final nos toque al lado derecho o al lado izquierdo pero ese lugar nos lo preparamos nosotros aquí cada día de la vida no podemos lamentarnos después y decirle a Cristo Señor porque me mandaste para acá es como los muchachos en el colegio o en el liceo o en la universidad la mayoría de los profesores no dan los cuestionarios para los exámenes dicen estudiense este libro leanse aquel libro aprendanse esto o aquello y cuando el alumno llega al examen se encuentra con las preguntas pero el divino maestro Jesús nos ha dado las preguntas del examen más importante de nuestra vida que no es para aprobar una carrera universitaria o para hacer bachilleres o terminar un ciclo de educación sino para la graduación de nuestra vida es el examen final de nuestra vida el Señor ya nos dio las preguntas si no nos aprendemos bien las respuestas es problema nuestro es responsabilidad nuestra ya sabemos de qué vamos a ser examinados por eso queridos hermanos ninguno de nosotros podrá decir cuando lleguemos a ese momento yo no sabía porque ya el Señor nos dio el cuestionario de las preguntas del examen más importante el examen definitivo de nuestra vida que es el examen del juicio cuando nos presentemos ante Dios nuestro Señor tenemos tiempo para preparar bien ese examen y unas buenas respuestas para que salgamos bien y podamos entonces recibir el premio que el Señor nos tiene preparado y y y y y y